Bienvenido a DN Deportes. José Paolo Guerrero González juega como delantero centro y su club actual es Racing Club de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Paolo Guerrero tiene como apodo pistolero, depredador, capitán. El depredador atendió a la prensa argentina. El delantero de Racing Club quedó impresionado cuando una periodista argentina le informó que sería convocado este sábado para los amistosos ante Alemania y Marruecos en Europa. Paolo, ¿te convocaron de nuevo para la selección de Perú en estos amistosos que se vienen? ¿Periodista sorprende a Paolo Guerrero con convocatoria? ¿Es en serio? ¿Cómo te sentís con esto? Me está dando la noticia porque yo no la sabía. Ah, ¿de verdad? ¿Estás hablando en serio? Está chequeado. Está chequeado, claro. No, me estás dando la permisión, no lo sabía. Muy feliz, si es que es así. Porque no lo sé, en realidad nadie entró en contacto conmigo, o sea, para serte sincero, yo terminé el partido ahora. Y nada, si me convocaron, nada, muy feliz nuevamente de volver a la selección que obviamente es... ¿Es de verdad? ¿Estás hablando en serio? Está chequeado. Está chequeado.